Si a partir de ese trabajo de duelo, si a partir de un desamor, ¿uno se saca realmente de encima al otro? ¿Lo lleva permanentemente como un fantasma que te asedia y te vuelve infinitamente loco? ¿O, que es lo que a mí me parece lo más interesante, el otro nunca se va? ¿Pasa a ser parte de uno? ¿Pasa a ser una huella? Es que eso somos. Somos una suma de recuerdos, una suma de vivencias que han quedado en nosotros después de todo aquello que perdimos. Mira, creo que el libro, el duelo al que vos remitías, si mal no me acuerdo, empieza diciendo todos llevamos el olor de nuestros muertos. Y cuando hablo de eso, no hablo solo de las personas que hemos amado y murieron. No hablo solo de nuestros padres queridos, de nuestros abuelos. Hablo de las personas que amamos y se fueron, del chico que fuimos y ya no somos. Digamos, de todo aquello que se ha muerto en nosotros. Y ese olor nos recorre y es nuestro perfume. Por eso cuando alguien te dice, vos sabés que a mí me gusta tu olor, te dice mucho más qué perfume usás. ¿Por qué? Porque es eso que te recorre desde siempre. Lo que te da es el olor único que vos tenés en la vida. Y es claro, el otro vive en vos. ¿Por qué? Porque cuando vos te enamorás de alguien, esa persona que conociste y empezaste a tratar, cada vez se internaliza más en tu psiquis. Cada vez ocupa un lugar más en tu psiquis. ¿Y qué pasa cuando te abandona, digamos, el desamor? Que veníamos hablando un poco de eso. Ahí es donde se da esto que vos decís. Ahí es donde esa persona se agiganta. ¿Por qué? Porque yo divido mi amor entre la mujer de carne y hueso que amo y la internalización de esa mujer que tengo en mi mente. El día que ella me deje, todo ese amor que ahora yo le doy a esta persona de carne y hueso, se lo voy a dar, se lo voy a sumar a la persona que vive en mí. Y va a ser un fantasma que me va a atormentar. Vos podés estar, si estás bien con tu pareja, te dicen, me voy una semana, y vos decís, bueno, andá, disfruta, y no te pasa nada. Si te dicen, no quiero estar más con vos, a los 10 minutos no podés vivir sin ella. ¿Por qué? Porque todo ese amor que antes tenía, te lo volcaste a ese fantasma. Y ahí es donde el fantasma te tortura. Y ahí es donde el trabajo de duelo se hace necesario y hay que bancar el dolor. Porque el duelo que hace, mata a un fantasma. Mata a un fantasma para dar nacimiento a un recuerdo. Y con el fantasma del otro ya adentro, yo no puedo vivir, pero con el recuerdo del otro, no me queda más que vivir, porque va a ser parte de lo que yo fui. ¿Sí? Y hay algo de mí que se ha perdido para siempre también, Dari. ¿Por qué? Mirá, Alush, Jan Alush, que es un, por ahí lo has leído, es un gran psicoanalista muy interesante, dice algo muy, que a mí me gusta mucho. Dice, el amor no es de ti ni de mí, es de sí. Es decir, el amor, cuando vos te enamorás de alguien, construís un ente que ya es más que el otro y que vos. Un ente que no puede existir sin el otro o sin vos. Entonces, cuando alguno de los dos se va, hay una parte de vos que quedó en ese de sí, que se pierde para siempre, que no podés reconstruir, aunque te vuelvas a enamorar de otra persona. Nunca serás el mismo, nunca serás igual, y hay que asumir que siempre hay algo que has perdido para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!